El libro sobre los latinos que viven en Estados Unidos, Los Sueños de América, editado para Paguara, traducido al inglés American Dreams, Arte Público, Cost of 2005, y reeditado dos veces. Auxabó el premio latino de literatura de los Estados Unidos. Antes, en 1999, había recibido el premio internacional Juan Fruco, fue el relato Siete Días en California, incluido en este libro. Su texto, El corrido de Dante, es considerada como un clásico de la inmigración en Estados Unidos. Su nueva, bueno, su reciente novela publicada, radical, en realidad, Vallejo en los infiernos, es una de las novelas recientes aborda la vida juvenil del gran poeta peruano y la infame carcelería que sufren Trujillo. Es la primera que se escribe en el mundo sobre ese tema. Desde la década del 90, González de Aña, recibe en Estados Unidos, donde ha trabajado primero como catedrático en la Universidad de Berkeley y desde 1993 en Western Oregon. Además, publica cada semana el Correo de Sáenz, una columna periodística que aparece simultáneamente en decenas de diarios de América y España. Igual, al igual que una radiografía de la vida norteamericana, la columna postula unigrante de defensa de los derechos de los inmigrantes. En noviembre de 2009, la representación parlamentaria le cumplió el más alto reconocimiento que es que este poder del Estado otorga, como es la medalla del Congreso del Perú. Adelante, por favor. Por deformación profesional, ¿se escucha o no? Yo suelo hablar de mí, porque soy profesor y eso me ha acostumbrado a hacer. Y esta tarde, perdido en medio de los constantes cambios de horario del programa, estaba yo buscando un café cuando encontré a un gran amigo mío y a un, que es en realidad, uno de los pintores más extraordinarios que tiene América. Me refiero a Alberto Pintanilla, quien está ahí presente. Estábamos tomando el café, Alberto y yo, y me fui a traerle otro y se me acercó una persona y me dijo, ¿quién es ese chamán con quien estás conversando? Después de eso, pasé más allá y otra persona me preguntó si Quintanilla era en realidad un compositor de guaynos. Y por fin, una profesora, participante en esta reunión, en cuanto lo presentaba, me dijo, usted es Vallejo, pariente de Vallejo, y es que eso es Quintanilla, en Quintanilla yo podría, nosotros podríamos leer abrirse las pinturas de Quintanilla. Y entonces, como en Vallejo, en Vallejo, puedo encontrar, o se puede cuando yo camino al lado de Vallejo leyéndolo, pensando en él, mucha gente puede encontrar a diversas personas, diversas entidades. Hoy día, por ejemplo, si yo anduviera pensando en Vallejo, mucha gente podría pensar que Eduardo camina al lado de un maestro, es el día del maestro, o podría pensar que Eduardo camina al lado de un campesino asesinado en Cajamarca, o podría pensar que Eduardo camina sencillamente al lado de su propia sombra. Y eso es exactamente lo que voy a hablar ahora aquí, porque soy un escritor, he publicado una novela sobre la vida de Vallejo, sobre la vida juvenil de Vallejo, llamada Vallejo y los infiernos, ustedes la pueden encontrar, creo que detrás de esa puerta, y la podré firmar al final. Y entonces, quiero contar cómo esa novela, o ese Vallejo, vino hacia mí, cómo o qué investigaciones me condujeron hacia Vallejo, o me conducen todos los días hacia él. Y quiero contar entonces que allá, por los años 60, en Trujillo, en la Universidad de Trujillo, donde estudié Derecho y Literatura, y soy un abogado también, habíamos formado un grupo literario llamado Clínse. Y entonces, éramos un grupo de gente que quería componer el mundo, cambiarlo, romperlo en mil pedazos, volverlo a componer, y nos pasábamos los días cincelando indolentes acrósticos, hablando de novias que nunca aparecerían, y a veces hablando en verso, tendencia, la cual estábamos encarrilados por Francisco Sandoval. Francisco Sandoval fue hermano de María Sandoval, la primera enamorada de Vallejo. Y Francisco Sandoval andaba, pues, con estos chicos del Grupo Triles. En una ocasión, invitamos al maestro Antenor Orrego a Trujillo. Y Antenor Orrego tuvo la generosidad de llegar allá luego del simposio de Córdoba. Y estuvo con nosotros un poco más de una semana. Se presentó en el Teatro Municipal de Trujillo, y luego en la biblioteca de Trujillo habló de los temas de los que había hablado en el simposio. Y por último, cuando estábamos sentados a lo largo de una mesa rectangular, muy larga, coincidimos, Orrego que tenía 67 años, y yo creo que estaba por cumplir el 17. Entonces, yo andaba con unos poemas escondidos, por supuesto, como hace todo poeta que se respete, y que quería obsequiárselos. Pero entonces, para evitar que él me hiciera preguntas, comencé a hacérselas yo. Y comencé a preguntarle si los miembros del grupo de la Bohemia de Trujillo bebían ajeno, o si los miembros hacían espiritismo, o quién había sido la misteriosa Rita de Junco y Capulín. Hice tantas y tantas preguntas, que al final el maestro Orrego me dijo, hijo, tú eres un preguntón. Y además, no vas a continuar escribiendo esos poemas que adivino llevas dentro del saco. Tú vas a ser un escritor, un periodista, un narrador, como suelen ser todos los mentirosos y los preguntón. Entonces, yo te conmino y te profetizo que tú escribirás la historia de nosotros, la historia del grupo de la Bohemia de Trujillo, la historia del grupo no. Y eso es lo que, sin querer, queriendo, he hecho a lo largo de estos años. No ha sido una investigación científica, como era mi distinguido compañero, aquí presente, sino ha sido un camino por la vida que, en su discurso, por uno y otro recodo, me condujo hacia Vallejo. Quiero recordar, por ejemplo, que nosotros solíamos reunirnos en Trujillo a leer en la Liga de Artesanos y Obreros de Trujillo, una institución que fue formada en 1885 por obreros anarquistas, una institución dentro de la cual nacerían las ideas que conmovieron el Valle de Chicama y que provocaron la gran revolución de 1910. Y, además de eso, la única biblioteca en la que nosotros podíamos encontrar obras de Proudhon, de Pugliel, y podíamos encontrar a todos los narradores rusos en el siglo XIX, y en la que no podíamos, de hecho, encontrar con las profecías y las utopías que habían sublevado al mundo durante todo el siglo XX. Eso no lo podíamos hallar en ningún otro lado. Esa biblioteca era la misma, exactamente la misma, donde Vallejo y sus amigos habían estado leyendo hacía 50 años. Y entonces, todos esos libros los leímos con unción religiosa o, a veces, con sublevada curiosidad. Allí estaban los espíritus también de César Vallejo y de María Sandoval. Porque María Sandoval, aquella María, era biblioteca, era bibliotecaria en la Liga de Artesanos y Obreros del Pugliel. Además de ser bibliotecaria, hablaba francés. La mayoría del grupo hablaba francés, menos César Vallejo. Y César fue el alumno preferido de María Sandoval. En una ocasión, César, conversando con ella, se enteró de que ella escribía un diario íntimo. Por aquellos días, estamos hablando de la primera, de la segunda década del siglo XX, estaba de moda el diario de una noble rusa llamada María Bastyshev, quien lo había escrito a los 18 años y había muerto lamentablemente de tisis a los 22. Entonces yo he contado esta historia en la novela, en el libro La Poderita de la César y encontrarla. Una semana más tarde, Vallejo fue a recoger a María y ella lo esperó en la puerta. Después empezaron a caminar sin rumbo fijo. Ella quería saberlo todo acerca de él. A César le bastó callar para no tener que hablar de sí mismo y saber más acerca de ella. Así supo que María Rosa escribía un diario íntimo. Hay que dejar escrito lo vivido para que sea eterno, aceleró la muchacha. Y sin embargo, no es posible, te confieso, que no sé escribir. Tampoco yo. Nadie lo sabe. Pero si insiste, escribe, te escribe y un día dices lo que querías decir. ¿Y si nunca llego a decirlo? ¿Cómo dijiste que le llamabas? ¿Cómo? María Rosa Sandoval. No, te llamas María Vazkirchev. María Vazkirchev. Fue una rusa, comenzó Vallejo. Y María continuó, que publicó un diario íntimo cuando tenía 20 años de edad. Claro que me acuerdo, murió a los 22 el año pasado. Hablaron de Darío, de la Revolución Soviética, de Beethoven, de Chopin, de Mendelssohn. La noche estaba sobre ellos. Mientras argumentaba, César caminaba a largos pasos y se había alejado algunos metros de la muchacha. Reparó en eso y volvió hacia ella buscándola con los brazos como lo hacen los ciegos. Tal vez entonces ambos sintieron la música de las esferas. Él le tendió la mano y ella se la tomó. María Rosa era tan pálida como el cielo y parecía estar ardiendo. Ahora ya no la veía César, pero podía adivinarla por el olor minucioso de las hojas del naranja. La veía y dejaba de verla. Ambos comenzaron a arder sin llamas como la luna que ardía sobre las altas pirámides truncadas de Chan Chan. ¿Acaso ella le rodeó el cuello con el brazo? Tal vez fue él que lo hizo. Nunca lo sabría. Nunca. esos fueron mis primeros libros, ese fue mi primer encuentro con Vallejo, ese fue el inicio de esta condena y de esta profecía que el maestro Orrego había denunciado. Trujillo, donde vivíamos, es una isla en medio de 15.000 años de antigüedad. Hay vestigios arqueológicos en las cuatro direcciones, en los cerros, en el desierto y a las orillas del mar. Además, en Trujillo la historia se repite. Unos suponen que Chan Chan fue devastada por un fenómeno meteorológico. Otros creen que los habitantes perecieron luego de una guerra prolongada y de una masacre perpetrada por sus enemigos los incas. De la misma forma, en 1932 hubo una revolución popular en Trujillo. Durante dos semanas la gente alzó bandera roja en la prefectura y vivió allí una sociedad justa del futuro. Pasado ese término fue sitiada por aire, mar y tierra. Cinco mil de sus defensores fueron conducidos a Chan Chan y fusilados sumariamente de espaldas a los paredones sombrinos. Mañana, 7 de julio, se cumplen 80 años de aquella historia. Fue en Trujillo donde tradé a Amistad con el líder del aprismo Víctor Raúl Laya de la Torre. Y Víctor Raúl me contó algunas de sus experiencias para muchos de ustedes sobradamente conocidas acerca de su amistad con Vallejo y de cómo Vallejo probablemente escribió uno de sus poemas. A veces estudiábamos juntos, me dijo. En una ocasión César estaba sentado frente a una mesa allá al fondo. Estábamos conversando en el cuarto de Vallejo. Por mi parte leía a Rubén Darío sentado en un sillón que se encontraba aquí a sólo un metro del barcón. De pronto pasó por la calle un bizcochero anunciando a gritos el producto que vendía. ¡Bizcochos! gritaba. Tal vez César sintió la O como una U y sintió que esa U subía a buscarla. De ahí vienen, según María de la Torre esos versos que dicen Serpentínica uuuh del bizcochero en jirafal al timba. En otra ocasión ¿cuántas veces he reflexionado sobre el turismo me dijo María de la Torre? He pensado y me digo creo que esa propuesta pictórica coincide con el lenguaje del poeta. Las metamorfosis del turismo son simultáneas con el Ulises de Llores se han transpuesto con el salís y la música y han armonizado en las estrofas de Vallejo. Otros amigos del grupo norte me acompañaron en ese perpetuo descubrimiento de Vallejo que es Trujillo. A sólo una cuadra de la casa donde vivía el poeta bajando por Orbegoso se encuentra la iglesia de Santana la más antigua de Trujillo. En la esquina de enfrente y sobre la misma calle se erige todavía la casa donde habitara María Sandoval. Me acompañaron a ella el gran amigo y contemporáneo de César el poeta Francisco Sandoval quien había sido hermano de María. Como su hijo adoptivo Teodoro River Ayón fundador de nuestro grupo logramos entrar en la vivienda y descubrir la ventana a través de la cual la musa y el bate se entrevistaban en algunas noches en las que sólo el viento de Trujillo hablaba. Fue justamente Teodoro quien me ofreció con generosidad poética el diario de María. ¿Cómo le ha llegado hasta él? A la muerte de don Francisco su maestro Teodoro y su esposa se hicieron cargo de la viuda Doña Rocina de Espejo Azul y Saga de Sandoval. ¿Les dicen algo estos apellidos? Son los de su hermano Juan también miembro del grupo y el primer biógrafo de Vallejo. Cuando apenas tenía 20 años María Rosa desapareció de pronto de la vida del poeta no le dejó ni siquiera una nota o le dejó una donde le decía que se iba pero no le explicaba por qué. Y entonces María Rosa se fue a Otusco donde solían recluirse los enfermos de la tuberculosis porque entonces era una enfermedad de necesidad mortal. De alguna manera que sería largo reseñar su diario y sus cartas fueron recuperadas por su hermano Francisco son las que aparecen en mi libro con valor de primicia en este libro llamado Vallejo en los infiernos. 40 años después me llegó otro mensaje de Vallejo. Era un mensaje urgente. el presidente de la corporación de la libertad el máximo organismo de gobierno del departamento era el doctor Luis Santa María hijo de la hijo del mayor enemigo de Vallejo por razón de quien Vallejo fue a parar en la cancha. Santa María había exigido al archivero local que le entregara el expediente de Vallejo y entonces en esa ocasión el doctor Germán Patrón Candela un vallejiano y mi antiguo de profesor de derecho procesal penal fue a ver al archivero y tomó el expediente y lo salvó precisamente tal vez de las cenizas. Leyendo las piezas procesales al lado de mi maestro yo también soy abogado descubrí aberraciones jurídicas que habían sido advertidas por un lego en derecho. El juez Haddock había inventado documentos y dibujado las rúbricas de algunos ciudadanos que después juraron indignados antelotarios que jamás habían estado en el lugar de los hechos ni aquellos garabatos correspondían a sus firmas. Como lo denuncio en mi novela Vallejo fue en realidad un preso político y un candidato a pasar largo tiempo en la cárcel o a morir de súbito castigado por sus ideas socialistas. Muchos críticos y comentaristas de su obra suelen dedicar solo unas líneas breves a este hecho que es fundamental en la gesta de Trilce y en la comprensión de ese libro y del propio país que lo origina. Nuestro poeta fue testigo y denunciante de un acto criminal ocurrido en Santiago de Chuco su pueblo en 1920 cuando asusados por los poderosos los gendarmes acantonados allí se levantaron en armas intentaron eliminar a las autoridades locales y asesinaron a un intelectual amigo del poeta. La acción judicial fue iniciada contra los gendarmes y sus investigadores sin embargo movida por fuerzas misteriosas la corte superior de justicia de Trujillo la convirtió en una investigación criminal contra los denunciantes y las propias víctimas el juez Adó envió al lugar de los hechos enviado al lugar de los hechos vecino trámites fabricó pruebas inventó personas dibujó firmas de personas ausentes y bajo tortura obtuvo la confesión de un supuesto autor material de los crimes quien decía haber sido armado por Vallejo cuando el abogado del poeta pidió que el supuesto sicario fuera llevado ante la corte de justicia de Trujillo la justicia lo envió atado al lomo de una mula ¿qué pasa? que el abogado le dice a Vallejo ya preso le dice estamos perdidos hay un hombre que afirma bajo juramento y que firma señalando que usted le entregó las armas ¿cómo se llama? ¿firma el documento? sí le firma ese hombre es analfabeto era analfabeto pero a este hombre analfabeto lo condujeron sobre una mula trincado sobre una mula atado sobre la mula y entonces en el camino hacia el Trujillo fue asesinado Vallejo en realidad nunca obtuvo y esto es no es para los especialistas sino para toda la gente que viene nunca obtuvo la libertad Vallejo nunca fue absuelo es importante saberlo y recordarlo si Vallejo hubiera vuelto al Perú en cualquier instante de su vida habría aterrizado en la cárcel de Trujillo fue en realidad fue en realidad la generosidad de Antenor Orrego el filósofo y su gran amigo la que lo salvó de ese destino hacia porque Orrego tenía la posibilidad tenía un pasaje para viajar a Europa y entonces lo obligó prácticamente a Vallejo a aceptarlo porque le dijo fíjate aquí tengo la copia de los telegramas que entonces le manda desde Trujillo urgente César stop viaja con Julio stop ya me tocará nos vemos en París no olvides juicio reabierto stop Antenor el último decía solamente en París espérate destino en Perú la cárcel stop Antenor Vallejo se había resistido a aceptar el sacrificio del filósofo pero después de dos telegramas el tercero apelaba a la razón más tenida muchas otras veces me he ido encontrando con el poeta me encontré cuando conocí a Luis de la Puente Uceda aquel bravo guerrillero gracias al cual nuestra estirpe ha recordado sus más bravos orígenes Luis de la Puente Uceda era hijo de Rita Uceda y Rita Uceda es la adorada querida Rita de Junco y la Purina todas estas historias todos estos recuerdos algún día se me fueron convirtiendo en olvidos con Reine María Ríos que cito aquel verso que hice para escribir un poema es necesario olvidar y cuando todo todo se fue olvidando eso pasó conmigo solo cuando las infinitas memorias de Vallejo se convirtieron en silencio y cuando no pude distinguir lo que era parte de la historia de lo que pertenecía a mi propia vida quise escribir la primera página y me salieron 20 y unos meses después las 500 páginas de recuerdos y de olvidos que componen esta novela muchas gracias aplausos 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 un par de preguntas por favor sean bien breves y precisos por favor ¿alguien tiene una consulta una pregunta con la ministra de sugerencia? ¿no? si no lo tuviera pues damos por cerrar esta mesa y agradecemos al profesor Pedro Granados y al profesor Eduardo Montalegria y debo empatizar que ambos profesores se encuentran en la institución en la puerta del auditorio la venta de sus libros el profesor Granados está a Vallejo de sus fronteras y de los profesores de Eduardo en Vallejo que se estudiamos muchas gracias una vez aplausos en cinco minutos estamos iniciando la mesa de la integridad poética a la clínica pública en obra de la luz para el presidente pesta a Rodríguez Monsejo y el doctor Roland Jorge nos invitamos por favor a la doctora de esta para que que va la siguiente la siguiente de nuevo gracias regresa gracias